¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mis madre se está moviendo de nota! ¡Otra vez se está moviendo! ¡No son visiones! ¿Otra vez? weón, se está moviendo, ¿no? esta weón pato 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 ah gano weón, mira mira weón no, se vea mira los pies mira, weón, mira mira, weón, de fuerte weón, mira y no hay ni viento, mira nada mira la sombra uuuh uuuh mira la sombra uuuh uuuuh uuuh mira la sombra mira weón, se ve granamente si, un weón parado uuuh uuuuh uuuh uuuuh uuuh uuuh uuuuh uuuh ¡Me dio miedo! ¡En serio! ¡Me dio miedo! ¡En serio! ¡Para! ¡Mira! 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 ¡Ahí está como lentamente! ¡Mira! ¡Ahí está bajando la velocidad! Enfoca la sombra Si es la sombra, lo que necesitamos es la sombra Si no, nadie nos va a creer ¡Mira! ¡Ahí está la sombra! ¡Si se ve claramente que una persona! ¡Mira! ¡No hay nadie en el columpio! ¡No hay nadie! ¡Y el otro columpio está quieto! ¡No hay ni viento! ¡Son las 0.24 de la noche! ¡Está la fecha del 1 del 6 del 2019! ¡Mira! ¡Se está moviendo! ¡Oh! ¡Ahora se me dio miedo! ¡Porque de verdad se ve! ¡En ese sector de allá! ¡Ahí se ve! ¡Che! Entra a todas nuestras redes sociales ¡No hay nadie! 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 ¡No hay nadie!